pues aquí estaríamos otro capítulo de la espera merece de la pena patrocina el vídeo en la salida aquí tiene potencia es más fuerte, la ley de es más fuerte y aquí en las curvas tal vez se van a salir con la suya, pero todavía estoy cerca, todavía puedo hacer algo todavía puedo hacer algo no, no puedo hacer absolutamente nada son demasiado rápidos en curvas pero como dije antes, yo soy maquillero soy un carrera no, no puedo hacer algo que van demasiado apretados es muy justo porque tanto ello la potencia prácticamente es la misma, no le saco mucha velocidad punta tiene embargo en curva al mío le deja el culo como si fuera la stage y malibu versión afro, yo, a mí, el resto alineando 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 que va que va tío es tan demasiado difícil como para hacerlo a fuerza bruta es demasiado difícil ya no me rompe hombre gente le damos otra vez lo veo muy chungo pero muy chungo pero igualmente aquí me tiene que dar el callo que no, que no, que una vez que una de ellas que se ha cogido la carrera es imposible adelantar es que ni haciendo fullería, no destaco que en la distancia es exagerado el ángeles que son estos coches me acercando aquí, no estoy de cajón ha sido una maniobra peculiar te doy, te doy fue sin querer, gente, así están los frenos, así están las cosas pero es un camión, esperando, en comparación oh si es que está herado la diferencia que me sacan en curva nos van embarados ya va y luego más riego pierdo es ineditable si a riego ahí pierdo, contra ellos es imposible ganar es físicamente, es un coche de papel, vamos mira, con mucho recorre hasta la partida perdida contra esto, sí, tengo algo que hacer, pero contra lo delante ya está perdido mira, lo que es un coche, ya a mí si me ponen atajo ya no, ¿no? pues el otro ha sido más bueno que yo diez veces ahi aí ahi aí que pocaño te van a ver por delante Muchachos, tiene que él igualmente se mete No se rinde, así me gusta No te rindas, lucha por nuestro daisio Gente, me pasa a mi que nos vamos a tener que dar por satisfechos con la medalla de bronza asquerosa, esa de latón No es mi latón, es de cartón En serio, tan malamente estas las cosas Y que hayas de que los tengo aquí pegados al culo, no hayas de que me quiten también el cacho cartón este Joder, ni dónde van los primeros, es que es imposible Es imposible, vamos a poner la estructura, ¿qué coche lleva? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas valiente? ¡Claro qué guarro! ¡Claro qué guarro! ¡Toy no es atajo, desde luego! ¡Qué es él! ¡Que guarro! ¡Para caer! No me importa tanto ¡Claro qué guarro! Pantalla de humo Mr. Pantalla de humo Smoke Yeah He dado lo mejor de mi gente Y vamos El campeonato regular Muy regular Hay que ponerse las pilas O Mierda para mi Mierda para nosotros Gente, dejen un like Coño Y nos vemos mañana Con otro capítulo Si Dios quiere Esta otra Pero dejen un like Cabrones Que siempre se los olvida Yeah